Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog de Ignacio, si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte. Última hora, Almudena Cid se marcha de casa, su mudanza más triste. La gimnasta profesional ha recogido de la casa que compartía con Cristian Galvez todos los enseres y muebles que tenía con la ayuda de sus padres. Almudena Cid está preparada para cerrar una de las etapas más largas de su vida. Y es que, acompañada de sus padres, Almudena ha acudido al domicilio en el que vivía con Cristian Galvez para recoger sus enseres personales y llevárselos a su nuevo hogar. Después de 14 años juntos, 11 de ellos casada, Almudena ha tenido que pasar por el duro trance de tener que entrar en la casa en la que ha estado viviendo tantos años. La gimnasta profesional ha cogido el toro por los cuernos y se ha atrevido a acercarse hasta el domicilio para recoger con la ayuda de una empresa de mudanza sus enseres y muebles que tenía en la casa que compartía con Cristian. Lo ha hecho cabizbaja y triste. Eso sí, ha contado en todo momento con la ayuda de sus padres. Sus padres no dudaron en acompañarla, para que así fuera menos duro para su hija. Estos tampoco se han separado de ella desde que se confirmara su separación de Cristian Galvez. Tampoco lo han hecho cuando el presentador de televisión ha hecho pública su relación con Patricia Pardo. Lo cierto es que Almudena no se ha pronunciado al respecto pero sí que lo hace a través de likes en las redes sociales. Almudena ha estado dando like a mensajes que directamente no iban dirigidos al presentador, pero hace unos días nos sorprendía al darle me gusta a una persona que critica con dureza a Cristian Galvez, con un vídeo de este cuando declara su amor públicamente a Patricia Pardo. Que Cristian Galvez haga esta declaración de amor a Patricia Pardo con su ruptura tan reciente, y sabiendo que Almudena Zid no lo está pasando bien me parece hasta cruel, la verdad. Almudena Zid cierra una etapa en su vida. Y Cristian aunque no lo ha hecho bien, tienen que asumir que la pareja se rompió y toca vivir una nueva etapa. Comentar, opinar, y no dudéis en compartir vuestra opinión, dale al like y suscribiros activando la campanita. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana, para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.